Surf and Rock Ride Fast Surf and Rock Live streaming Surfandrock.sm Y un placer recibir en el Parafine Estudio de Surf and Rock a Cande Bulasio Kitesurfer, Argentina más precisamente Tucumana que vive hace un tiempo ya en Uruguay, en Montevideo por ahí, metiéndole al kitesurf al stand up paddle, bienvenida Cande, ¿cómo va? Bien, todo bien, muchas gracias Bueno, un placer tenerte aquí habíamos hablado un poco por Instagram y estamos esperando tu visita a Buenos Aires para tenerte aquí en el estudio Sí, la verdad es que, bueno, esperaba ansiosa la nota, así que nada, acá estamos Bueno, para conocer un poco tu perfil, tu historia, Tucumana, hasta ahí ¿Arrancamos bien? Sí, perfecto Tucumana ¿Y hace cuánto tiempo estás en Uruguay? Hace un año que ya estoy fija ya, pero venía viajando hace seis meses antes de irme definitivo para allá ¿Y te fuiste ahí por un tema de mar? ¿Por un tema de kitesurf? ¿Por un tema laboral? ¿Por un proyecto personal? Un conjunto de todo principalmente porque, bueno, tenés el mar, tenés lagunas que siempre llaman para ir a hacer deportes acuáticos así que, bueno, finalmente decidí quedarme ahí por una cuestión del corazón así que lo elegimos para vivir ahora ¿Y es un lugar perfecto, no? ¿Para el kitesurf? Es perfecto para el kitesurf tenés todo tipo de terreno para hacerlo tenés agua flat tenés olas tenés chop tenés todo lo que necesitas digamos de acuerdo al tipo de kites que te guste hacer en lo personal elijo el freestyle entonces elijo el agua plana hay un montón de spots para navegar y los principales es Laguna Garzón que está en Punta del Este y Solís Chico que está cerca de Montevideo ¿Y habías empezado con el kitesurf estando en Tucumán? ¿O es un deporte que lo arrancaste? No, continuamente o sea, todos los veranos yo me iba de vacaciones a la playa así que lo venía viendo al deporte cuando yo arranqué en el año 2008 lo había visto en Colombia en San Andrés y en el verano 2008 arranqué y dije bueno, listo esto es para mí dejé el hockey yo jugué al hockey en Tucumán Rugby así que lo abandoné y me dediqué a los deportes de agua a full cambié totalmente mi vida cuando conocí el kite bien, ahí estamos mostrando un poco tu perfil de Instagram y acá ¿qué trajiste? ahí se puede ver tu kite sí, sí es mi kite estoy esponsoreada por Duotone soy la embajadora de la marca en Uruguay y en Argentina a través de Harwin anteriormente era North la marca este año cambió el nombre así que bueno acá estamos con Duotone bien y para el que no conoce que nunca hizo kitesurf en ese bolso podés transportar la vela ahí tenés falta la tabla nada más falta la tabla y el arnés ahí tenés la cometa la barra y el leash que es lo que te conecta la cometa al arnés bien te quedó todavía la tonadita tucumana igual las leores están te preguntan mucho en Uruguay de donde sos si medio que no saben si soy no sos porteña no 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 total pero me preguntan si soy de Córdoba o de cualquier lado Tucumán creo que ni conocen la provincia o sea que estás ahí vivís ahí rodeada de buena naturaleza buenos spots para meterle casi en el día a día si querés si tenés tiempo prácticamente todos los días vamos al agua a hacer algo todos los días entreno si no es en el agua es afuera del agua pero todos los días algo se hace y ¿hay competencias ahí? ¿estás participando de un circuito o lo tuyo es más más freeride? Uruguay no tiene circuito son muy pocas las chicas que caitean deben ser 10 15 mujeres tienen muy buen nivel igual de todas formas es casi como el nivel argentino de Rocío Campos o de Agustina Cerruti tiene buen nivel pero no hay ningún circuito armado no hay nada establecido y lo que yo elijo con este deporte ya hace 3, 4 años es viajar hacer muchos videos ediciones conocer lugares y bueno la idea es conocer todos los spots del mundo ¿a qué lugar te gustaría viajar que todavía no hayas ido? tengo en vista Grecia para el próximo año ¿para kitesurf? sí bueno hay miles de lugares pero principalmente Grecia lo tengo ahí en la mira este bueno Marruecos Egipto Europa por todos lados se puede kitear ¿y ahí tu novio también le mete al kitesurf? sí a full sí, sí, sí es buenísimo ¿uruguayo o argentino? uruguayo uruguayo o sea que conoce bien ahí es local sí, total total conocemos todas las lagunas río lo que haya de agua ahí estamos bueno ahí tenemos algunas imágenes en tu instagram y a nivel auspiciantes sponsors ¿a quién te gustaría agradecer? ¿quiénes son las marcas que te vienen apoyando en este último tiempo? bueno ya hace dos años que estamos con Harwin y bueno ahora con Duton Corona hace también dos años que me viene acompañando con el deporte Policianes Wow marca de ropa y Uptown Gafas que me da las gafas hace ya también dos, tres años bueno y con esas marcas te vas ordenando un poco laburando y en Argentina tenés pensado empezar a viajar para el circuito para participar en alguna prueba en algún torneo en lo personal me gustan más los encuentros de kite más que las competencias porque siempre están como alejadas las competencias de los lugares donde yo he vivido yo he vivido en Córdoba antes y acá en Buenos Aires me gustan los encuentros de kite de Córdoba los de San Juan hay uno que se hace a fin de año en febrero no, a principio de año en febrero que es el Kite Fest que está buenísimo se hace todos los años y ahora el próximo fin de semana el del 10 de noviembre tenemos el de la secta en Punta Raza es un encuentro de kite también bien ahí estamos mostrando también algo de tu material de YouTube el otro que vuela es tu novio te imagino sí, total total bueno, está bueno es un buen programa ¿no? salir siempre está bueno estar con alguien ¿no? cuando te metés sobre todo en el mar no estar solo no, total siempre nos acompañamos y uno dice che, vamos al agua y el otro le dice sí o sea, nunca hay un no en el medio y además de Kite Surf ¿practicás también surf cuando vas a la playa cuando hay olas? ¿practicás otro deporte que no sea el kite? sí, nos metemos con el sub también a full a rimar con stand up paddle sí, a full y bueno el surf probamos pero bueno a mí por lo menos me parece bastante difícil pero me meto remo y trato de pararme y hacer lo que se puede con las mini olitas de Uruguay ¿no? claro me acuerdo que hace un tiempo había venido Agustina Ceruti sí y nos decía que para el que surfea le va a parecer fácil empezar el kitesurf como que el surf es mucho más exigente también con el tema de la remada la ola el equilibrio sí, total el surf y el windsurf son súper exigentes físicamente el kitesurf es más te permite hacer más cosas te permite aprender a cualquier edad tengas condición física o no si venís con actividad física o sea cualquier persona lo puede hacer y el nivel de dificultad y adrenalina te lo vas poniendo vos mismo a medida que vas avanzando con el deporte y hablando un poco en sí del deporte del kitesurf edad a qué edad te parece que es recomendado empezar para un chico para una chica porque es un requiere también mucho conocimiento del viento de la marea sobre todo en la playa y por mí lo más temprano posible pero las escuelas es que están pidiendo a partir de 6-7 años no antes de todas formas son los que más rápido aprenden y ven chiquitos de esa edad yo estoy acostumbrado a estar en Pinamar en Cariló que hay mucho kitesurf es como el deporte con el viento que hay en la costa argentina Pinamar Cariló pero cuando ves hay una escuelita o gente que está haciendo diría que el promedio es 30 años sí pero o gente de 30, 40 no sé si ese es por el costo que tiene el equipamiento o la gente que está dando clases también no es algo muy económico no veo tantos chicos practicando kitesurf es un deporte relativamente nuevo con lo cual digamos empezaron los más grandes y después empezaron a incorporar los más chicos aprenden muy rápido lo que uno por ahí hace en 3 años un chico de 7 años lo hace en un mes crecen gigantemente o sea es impresionante la evolución que tienen no tienen miedo bueno tienen un montón de cosas que los adultos ya no lo tenemos entonces yo creo que lo ideal es empezar lo más chico posible yo cuando tomé el curso tenía 22 23 años y lo hice en el mismo tiempo que una persona de 73 años él hoy lo veo navegando y va y vuelve y yo ya evolucioné entonces él se quedó o sea lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad y acá cuando venís para Buenos Aires te vas al río acá se practica bastante también en playas como Kite Beach Perú Beach Portotablas sí a mí el río en lo personal no me gusta mucho porque es muy chopeado y yo navego en agua plana elijo más los parques de cable y me voy a Green Parrot normalmente ¿con Kitesurf? no, no con el cable ah hacer Wake sí hacer Cable Park así que elijo más eso cuando aprovecho cuando vengo a Buenos Aires para hacer eso no sos una chica de río no, no la escape al río al chop más que nada al agua movida ok bueno Cande un placer tenerte aquí en el para fin estudio de Surf and Rock y ahora te volvés para Uruguay ¿cómo sigue tu tu actividad? y ahora volvemos para Tucumán después nos vamos para Punta Raza el otro fin de semana al evento de Kite y después volvemos para Uruguay verano te tiene allá de local enero febrero total el viento empezó ahora así que hasta marzo le metemos Uruguay y ahí en el verano das alguna clínica porque también siempre hay eventos en el verano por ahí más más Punta del Este y demás sí, sí cuando cuando nos llaman estamos ahí para asesorar y para ayudar a los que quieran constantemente estamos enseñando a los que saben menos que uno así que sí constantemente lo estamos haciendo para los que quieran entrar en contacto ahí tu Instagram cande.bu punto bu con B larga sí perfecto bueno un placer tenerte Cande aquí en el para fin estudio de Surf and Rock y seguiremos en contacto por supuesto bueno muchas gracias Raba y nos vemos la próxima ok bueno Cande Bulacio con nosotros charlando un poco de su actividad kitesurf su vida allá en Uruguay nosotros seguimos con mucho más surfandrock.tv